La plataforma morada Buena gente Hacía un día y medio más o menos que no me conectaba Porque no he podido Volvemos al Poo Y diría, joder, otra vez Poo Bueno, es lo que hay, últimamente estamos jugando mucho Poo Yo sé que hay gente que le gusta el Poo, otra gente que no le gusta Cuando encontremos un juego de supervivencia Que nos enganche Pues volveremos Mientras tanto, estamos jugando al Poo Lo estamos pasando bien, quien lo quiera ver, perfecto Aquí estaremos Dani, ¿estás? Estoy Mira, no sé si ves el ratón Y ves unas luces ahí, las ves ¿Dónde? Espera En el lado Sí Espera que estoy intentando poner que se ve en la cámara Sí Ahora Pues al dar un botón que tengo aquí arriba Aquí, ¿ves que se baja la luz? Va bajándose Sí Y le doy arriba y sube Pues eso son los DPI Entre más luces tenga, más DPI tiene Vale, ¿y qué pasa con los DPI estos? Pues que Entre más DPI, más rápido va El ratón Que no quiere decir que vaya Por ir más rápido y más lento Normalmente los juegos de suites suelen ser Bajos Pero claro, yo lo compenso con tener los DPI rápidos Baja la voz, baja la voz, por favor O quítala Que te estaba hablando, joder, si lo tengo súper bajo No, pero te escucho a través del Escucho el El directo que lo tienes puesto Resulta que La clave está En tener los DPI alto Y tener la La sensibilidad del juego baja Y compensas Una con otra Y supuestamente va un poco mejor Pero cada ratón y cada configuración Es personal Porque no es el mismo Para que tú Hagan lo mismo que yo Tienes que tener el mismo ratón Y el mismo equipo O sea, yo te puedo dar unas guías Que más o menos Son recomendables Para todos en general Pero cada uno tiene que ir probando Cuál es su sensibilidad Luego hasta Hay programas Que te las Que te las dicen ¿Sabes? Vale, lo he visto O sea, tienes que tener Yo Yo si no es muy malo ese ratón Debe tener, eh De todas maneras tiene ¿Vale? Pero la debe tener fija Que no la puedas cambiar No sé si me entiendes Luego los ratones tienen DPI Lo que pasa que algunos las tienen fijas Los que no son muy caros Animal Dos personas Listo Venga, dale Deja el directo puesto Me vas viendo Pero quita la voz Pues eso son los DPI La Z esta de Jario Madre mía Que le están haciendo el disfraz Ahora para los Para la Rúa A mi hijo Que va de Medusa Y le han hecho Un cabezón Con Con luces Y parece un Campeñón Más que otra cosa Te he dicho que yo soy Un poco rarito Con la comida, ¿no? Pues Ahora te explico Hoy Le ha dado a mi hijo Porque quería comer Del Kentucky, ¿no? Pues lo he ido Y lo he traído He ido con la moto Y lo he comprado y tal, ¿no? He ido con la mujer ¿No? Y a mi mujer le gusta Pedir las palatas Pero pedirla en puré ¿Sabes que las puedes pedir en puré? No sé si lo sabes No, no lo sabía Y va Y a mi hijo también le encanta En puré Y va Y me compra En puré a mí Y a mí no me gusta Buah La que le he liado La hemos liado Pero yo no lo sabía Que es que no sé qué Le digo ¿Cómo no lo vas a ver? 40 años conmigo No sé qué No sé cuánto Buah Mira, ahí ¿Dónde he marcado? ¿Te va bien? Me va perfecto Tú no deberías tener el puntero a 7 ¿A que sí? Sí, creo que sí A 7 o a 8 Yo lo tenía a 7 también ¿Ves? Dicen eso Que todos los profesionales Ellos lo deben saber Habrán probado todo Que lo recomendable Siempre es 6 Pues bueno, pues 6 Tampoco cuesta Una variación de decir Lo tengo a 10 Y lo tengo que poner a 2 Tía, he desplegado demasiado pronto ¿Dónde estás? No, estoy bajando todavía Porque he desplegado demasiado pronto El paracaídas Como le das a la F Y deja de seguir Pues le doy dos veces Claro ¿Aca iba alguien? Yo Ah, vale Estoy contigo, tío Tranquilo, relájate Te pego dos tiros rápido Si no tienes Hay que No sabes No sabes Tranquilo, economy ¿Ma la verdad? Teстве ¿Se pudo, ¿Se pudo, EMPRO ¿¡Se pudo, ¿Se pudo, Opa, Trento ¿Se pudo, particularly No sabes ¿V contribuir Por Tío ¿V maybe eso es el gato que se mete por ahí atrás mi hijo que tenéis interés en chufar usted que tengo yo aquí y el gato pasa por ahí tengo gato y se mete por todo está de vacaciones y no me he enterado que estaba de vacaciones pues ya te vale si no me lo dice además estás con la novia cuando tiene libre pues no me entero mira por cuatro aquí si quieres no tengo sniper ahí dentro está vamos a buscar por ahí porque es que la mini no me gusta hay una la mini pero esa no me gusta tío no dónde estamos madre no no estamos muy lejos ahí ya has loteado aquí sí y las casas de aquí al lado no no estas no pero esta quiero yo déjame una mierda tío tío mira tira cosas ahí por si te interesan no me interesa no lo sabes y no lo sabes no lo sabes y todo el tiquín este botiquino y necesito y mira pero si la quieres no yo la M16 esta que bueno es la carne va a pasar por ahí lejos bueno vamos a seguirnos a ver tenemos a ir aquí y para allá sí podemos lotear hacia la izquierda ¿qué es lo que has marcado ahí? no la dirección no marco nada hay con la dirección más que otra cosa aún no nos da tiempo lo que hagan ahí sí 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 aún nos da tiempo aún queda 4 minutos y a veces a veces me pasa que me equivoco el botón se baja el on tpi y me va muy lento tío en el fragón de la batalla no te das cuenta ¿sabes? claro porque están justo en medio entre los dos botones de la puntaña de disparar disparas disparos 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 Se ve como raro, eh Como que ¿Tú qué? El día Mira, que hay un botiquín Ya, ya tengo Tengo ¿Cuántos tienes tú? Yo tengo Tres y diez vendas Yo tengo tres También Mira, aquí tengo uno grande Prefiero el grande Oh, aquí está Lo de Lo de salir disparando Para arriba ¿Sabes qué te voy a decir? El pick-up No, eso que Que sale volando No sé cómo se llama El globo El pick-up ¿Qué hacemos? ¿Quieres desplegarlo? Nos vamos No, vamos a pata ¿Aquí? Debe haber algo, ¿no? Ah, pues no Hostia, pero mira que buena escondita aquí, eh Ya no me cabe nada Ya no me cabe nada Y esto no se hace nada Me refiero esto Venga, vámonos Venga, vámonos Venga, vámonos Venga, vámonos Venga, vámonos Estaba loteando Que es lo que más me gusta Lotear para el enemigo Ya, pero Que luego no nos va a dar tiempo Luego no nos va a dar tiempo Luego no nos va a dar tiempo Venga, vámonos Venga, vámonos productos Venga, vámonos Ajá, vámonos Venga, vámonos Y vámonos calmly Venga, vámonos luchas Las pés Lo que bothering La pés Voy a dar tiempo Es más Oye, pues Dammel Madre mía, se están pegando por ahí Corre Forest, corre, se viene el gas, se viene el gas Tranquilo, tranquilo Corre Forest Madre mía Donde se está cerrando ¡Tranquilo, te varias! Si, 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 ¿E Mirá? Quiero ver tu testas Quiero hacer listas Guión, y también Gracias. 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 Miren que yo estoy como un poco más recuerdo, voy a aprovechar. Me voy a curar un poco. Sí, en medio de la carretera, me he tomado. No te pares, porque esta ya pica. No, esta es la dos aún. Ah, me he parado para... Para curarme Se están pegando de tiros ahí Sí Creo que hay un coche ahí Bueno, entonces Aunque no sería mala idea coger Bueno, está un al lado, ¿eh? Lo que tú veas Sí, yo lo prefiero Porque los coches aguantan muchos disparos, ¿eh? Entonces Te lo pueden llegar a explotar, sí Pero Tienen que disparar mucho Ya Gracias, gracias Sí Sí Ya 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 No he visto ni uno, ¿eh? Bueno, hemos visto el coche No hay que llegar a la gente, seguro No, 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 no Aparcado Mira, el coche es oscuro, esto es oscuro Aparcado Yo gano las partidas Si la quiero Sin pegar ningún tiro ¿Puedo pasar una foto? O se lo va a poner, ¿no? Para ver cómo le queda, ¿no? Ah, no, no, no lo terminan hoy, pero Mira, ahí hay un drop, por lo visto Ahí No lo marca No lo marca Cuidado, hay gente delante nuestra En el coche, en el blanco Sí ¿Te disparo? No Nosotros tendremos que disparar cuando agarre medio Tengo un tiro en la cabeza para ellos Sí, y también ellos también lo tienes No, pues no saben de dónde estamos Ah, déjalos ahí, tranquilitos Aguanzo a la zona A ver Bueno, estamos cuidaditos, pero Sí, vamos a aguantar aquí Me mandé un mensaje a Nando Tío, a Zocan no ¿Quién no le ha respondido? No Y no la he llevado Ahora la he llevado ¿Y Zocan? Te va a dar el resultado ¡A la cara! ¡A la cara! No leadership ¡A la cara! ¡A la cara! ¡A la cara! ¿Quién? Se ha hecho de noche, ¿eh? ¿Qué? Tardaré un rato, me ha dicho Bueno Nando Bueno, pues Uff, ese es muy cerca, ¿eh? ¿Ese? Ese está ahí al lado, en las casas Ya lo veo ¿Eh? Lo veo ¿Dónde? Justo en NW Detrás de... De la valla de metal Y por ahí algo que no sé lo que es Pero lo he visto solo por ahí moviéndose Es un momento, no es que lo estéis viendo todo Ahora lo estoy viendo otra vez Ahora cuando queden unos 5 segundos ya sale Hay problema Que hierve esto, que hierve Salimos enseguida Va, dale Dale Con todo el tiempo has tenido para tomarte la mierda ¿Vas y te lo tomas ahora? Pues sí No me he dado cuenta No me he dado cuenta que voy a hacer Ahí ha visto que hay un coche, ¿no? Y que nos acaban de disparar Las dos cosas Por aquí arriba es la parte buena, ¿eh? Sí ¿Tú traes estas piedras? No te bajes, ¿eh? Métete ya toda la medicina O todo lo que pueda Sí, sí, sí Que luego ya no sé, sabemos si podemos Porque hay un coche para la boca Sí, luego está ahí uno ¿Dónde? Porque tú estabas apuntando ¿Eh? Porque tú estabas apuntando A donde se puede curar al tipo Ah, vale Lleva dos armas de media distancia, ¿eh? No llevas snipers Una M-16 y una AC Son dos armas de media distancia La M-16 por lado tiratiro Y la otra pasiva Ya, ya, ya la tengo tiratiro No se lo oyes, ¿no? Sí, sí, sí Aquí viene Vale, lo tiré Muerto Muerto, ¿eh? Sí, sí Tenemos que ir un pelín Acá, ya Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien Está bien donde estamos Está bien donde estamos Mira, ahí hay un coche Dos Para ser exactos Ahí A ver, no Tú agáchate Agáchate Está móvil Voy a marcar Para que me indique la flecha A donde voy ¿Cuánto queda? Para los que se No te asomen No te asomen Porque te va a pegar un mochazo Está ahí A donde está el humo No, se ha muerto Me ponía que le había muerto Por primera vez Tío, que lo he tirado un tiro Tío, es que, madre mía Cuesta, ¿eh? Tirarlo de un tiro Claro Nos tenemos que mover, ¿eh? Sí, monta ¿Con el coche? Sí Vamos, venga, dale Vale Vale, vale Yo por aquí, pero... Voy a atropellar No lo vas a atropellar Pero lo he dicho Bueno, hemos quedado cuartos, ¿no? Pues podía haber salido, tío Tú que tú Que no lo llevamos conduciendo Y haberle intentado dar Bueno, primera partida Primera de cuartos Bueno No está mal El fallo es que cuando queda tan poco No habría querido que llegue el coche Pero bueno Claro, yo te lo he dicho Bueno Pero bueno Todo se aprende No va a atropellar No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Acoyó, ¿vale? Bien. ¿Has marcado ya? Sí. ¿Dónde? Que no lo veo. Soy en Naranjita. Hacienda de no sé qué, creo que se llama. O San Martín. O San Martín. Ahí no llegamos, ¿eh? No. Sí, ahí no. 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 Allá, nada. Lo podemos intentar y si no, pues caes en una de las casas de estas por aquí al lado. Pero yo creo que no. Pues aquí entonces, venga. Más cerca, ¿no? Tira, ahí es justo, justo. Tírate cuando ya veas que está paralelo. Sí, yo lo sé. Se anima el club. Ha, ha... Ha, ha... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Nos ha caído alguien? No Vale No que yo sepa No que yo sepa La mía esta, que asco de arma, tío No la puedo con ella La mini y la AK No puedo con ella, ni con las dos armas esas Joder, solo hay minis Bueno, esta sí me gusta Yo tengo uno por aquí, eh Tengo un tío Sí ¿Cómo lo sabes? Porque lo oigo, mira Porque me acaba de tirar Sal, sal para afuera Sal Y otro Yo estaba afuera, en la calle Pero no sé ¿Se pegan tiros entre ellos? Puede ser Puede ser Eh, aquí tienes chip Sí, ¿no? Sí, creo que sí Veo, veo Ya, pero escucho uno aquí Si, tienes uno Mira Ahí en la ventana Lo has visto Joder, pues no se ha visto caer a nadie Sí, eh esta es la tuya y sale disparando ya yo es que no tenía bueno esta ha sido rápida que pasa todos los sitios chiquitillas donde la teoría la gente no va ahora va vamos a elegir uno grande no, ahora voy a elegir yo y me deja en paz mira, yo he hecho una ayuda has hecho 27 ayudo bueno si, el que mató el vi creo mira, dale si, relájate que necesito mi tiempo cuando vine porque no es habitual que a esa hora yo no esté cuando vine la que me montó la perra fue gorda hombre está está enmadrada aquí enchochada hay perros que le da igual estar solo no se ponen se ponen contentos pero le da igual estar solo pero es que esta no es una obsesión no puedo estar solo sola pero es nada y estaban durmiendo la gata y el perro juntos en la cama mira no se llevan ni bien ni más pasan unos bueno sobre todo la perra pasa de delato mira ahí ahí a tope con la copia la pelota que se me cae vamos pro player pro player que mañana libre desgraciado si no me había dado cuenta bueno hay algo hay algo raro que no se han dado cuenta tenía reunión ¿cuanto mañana? si bueno ellos sabrán ¿no? no yo en teoría la tengo el martes y yo ya le he dicho que yo el martes me tengo que ir a la una tengo el médico con el niño mira por ahí al otro lado del pueblo cae gente vale si al otro lado todo 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 poco que importe mucho ya tengo el naipe ya tengo el naipe ya tengo el naipe ya tengo el naipe tengo el naipe y la que me gusta dios aquí la que hay de armas juntas pero la de uno mira mira por ocho he cogido aquí un montón balas ya para todo el juego joder solo hay solo hay acas tío que no me gustan tío esta si me gusta esta si me gusta cargador rápido rápido No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. se puede subir más botiquín sobre todo que no falte la sartén ah bueno se puede subir más hombre la sartén es importante y no ha sido tú Sí, le he dado. Le he dado al tío, qué máquina, tío. Se le ha quedado loco. Sí, porque tengo mira de 8. 8 de aquí no se puede subir, Max. ¿Marco? ¿Dónde lo vi? ¿Dónde lo vi? No, 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 no. Me voy a meter pa' dentro, tío. Me parece bien. ¿Qué? Me voy a meter. No, 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 no. ¡Gracias! Bueno, no sé si lo has tenido para decirte, tío. Os los veo. Los veo. ¿Ahí donde has marcado? No. Bueno, más o menos. Por ahí acaba de pasar uno. Por ahí, donde yo he marcado ha pasado uno, ¿eh? Vale. Sí, sí. Ha sido el que se ha ido para atrás. Vente conmigo y súbete arriba el todo. El palo no se sube aquí. Vale. El palo no se sube, tío. Ahí. Están viniendo, ¿eh? Y luego le he marcado a ver. Vale. Vale. Me están viniendo, ¿eh? Vale. 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 ¿Papá Lucas? Sí, sí, sí. ¿Qué lo tienes? ¿En la calle, pero? Sí. Vale, yo estoy aquí preparado al lado de la escalera. Hostia, me he estirado sin querer porque pensaba... Oh, qué fallo, lo dije. Pensaba que estaban en el coche, tío. Te digo, estoy preparado por fin. Nada, nada. Fallo mío, tío. Pensaba que estaba en el coche, no lo vi. Están en la primera sala de abajo. Y está curando. Si vas rápido, lo matas. Ya no sé si te va a dar tiempo. Ahí, en esa sala. Sí. ¡Oh, tío! No lo vi. Sí, toma, muerto. Vale, sálvame. A ver si... Llego, a ver si llego, a ver si llego. Cógeme, cógeme. ¿No tienes chip en este? Sí. Vale, pues cógeme el chip. Espera, necesito quitar algo. Y curarme, por lo más he dejado tibio, ¿sabes? Es que tienes que salir disparando. A veces te falla eso. Pero que no sabía dónde estaban. Y no lo había visto, tío. Vale, déjame que los luteo un momento y voy a pilar. A... Revivir. Debería estar tocado, ¿no? El tío. No sé. Creo que lo he matado. Bueno, mira ahora un sitio donde puedan marcar. Sí, aquí, ahí, ahí hay uno. El rollo es de que no vaya a haber gente. Y yo ahora te revivo y voy a tener que salir corriendo. Sí, píllate un coche. Vale. Que me manda que no hace jaleo, ¿sabes? Joder. Ah, que dejes que estar de pie, tío, sí. Venga. No, ahora tengo que aguantar. Sí, ahora te... Sí, 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 sí. Vete yendo a la zona. Ahora, el rollo es de comprar un coche. Pues vete yendo a la zona y vamos buscando. Están yendo al revés, creo yo. Estoy mirando así de un coche. Voy a resignar más. O más rápido. No hay coche. Pero ¿en dónde vas a ir? A ver si había un coche. Coche en la carretera. Habrá coches. A ver si los de estos también hay. No hay coche. A ver si los de estos también hay. No hay coche. No hay coche. Te recomiendo una película, ¿vale? Y la puede ver tu hijo Wonka ¿Cuál? Wonka Ah, la de Wonka, ya la he visto él Es buena, ¿eh? Es como... No, yo no la he visto, la he visto mi hijo Yo no Pues vela Porque no es un remake Digamos, es... Es como llegó a ser Wonka, digamos, ¿sabes? Ya, ya, ya O sea, yo la vi pensando que, digo, vaya mech de película Y al final me gustó, tío Así es Es muy tranquilita para los niños, ¿sabes? Dios Debería ir por la carretera ¡Hala! ¡A lo loco! Ya, porque se iba otra vez hacia afuera ¡A lo loco! ¡A lo loco! ¡A lo loco! ¡Pum! Mira que me quedan ocho segundos Pasado Vale, pues Márcame dónde vas a tirar ¡Oh, yo qué sé, tío! No, márcamelo para el... Ya, no he podido marcarlo Porque me ha tirado Espera, marca Por aquí Mismo Ahí me he ido a la nada Yo qué sé He marcado rápido, así Sin mirar ni nada Yo qué sé Ahí hay unas... Puedo marcar, no pasa nada Ahora marcaré cuando caiga, ¿vale? Venga Espero En el Warthorn Podrías apurar más la caída, ¿sabes? Nunca te ha dado por probar el Warthorn, ¿no? No Vale Venga, aquí Vale Tengo gente aquí, ¿eh? Creo Pues dale chisnada, ¿eh? Ya lo sé No, ya tengo una No, te lo digo ¡Va, va, 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 va! Ya está, ya está A ver, tú me voy Déjame Joder Concesión con destruirme Adiós Adiós, coche He reventado el coche ¿Qué querés? No importa ¿Tienes gente? Al final hay o no, no, no Me ha parecido escuchar algo Pero no estoy seguro a 100% Quiero llevar esto, tío Que la mierda de suerte Sí, sí, tengo una Sí, tengo una ¿Dónde lo tienes? En la caseta Aquí dentro ¿Dónde? Ah, ahí arriba Ah, no lo ha matado, tío Te viene uno por detrás Por detrás Por detrás Ah, tío Esos sonidos No lo escuchas 26 Bueno, no está mal Me ha salvado Ha hecho bien ¿El que más mataba a mí ha sido el que te ha matado a ti por la ventana o había otro dentro? No, había dos No, uno vino de lejos Vale, vale Vale, yo no te pude avisar a tiempo Vale, vale No, aún no han jugado a las nueve Hoy era No te he dicho que sea ahora Es Pues aún no han jugado Has visto que Que ya en el Girona Porque hubo una selección polémica Ya estaban Dando caña al Madrid Sí Ahora todo lo que pase En todos los campos Es culpa del Madrid Sí No, hubo un gol Un gol dudoso Pero es que Hay una norma Con el VAR El VAR solo puede salir Cuando es gol Tiene que revisar toda la jugada Desde el inicio, ¿no? Y aunque El inicio de la jugada Haya pasado, yo que sé 40 segundos En el inicio Pudo haber fuera de juego Y interpretaron que era fuera de juego El gol era bien Pero es el primer pase Que lo dan desde el medio campo, ¿sabes? Y ahí ha habido polémica Unos pueden decir que sí Otros pueden decir que sí Yo no lo tengo muy claro, ¿sabes? Pero que bueno Eso fue al principio del partido Que no me digas Que luego en todo el partido No puedes hacer más No es que haya sido Al final del partido Nada ¿Has marcado? No ¿O marco yo? Marco yo mismo No hay problema Vamos a ir aquí, mira Ahí, en todo el medio Con dos cullones Buena gente Aquí jugando al PUP Los mancos del PUP Pero ya empezamos a ganar partiditas Alguna que otra ¿Alguna que otra? Esto es como todo Más hora le echas Más bueno en teoría te vuelves Aunque en nuestro caso Más hora le echamos Más mala nos volvemos Hostia, dale Te veo desnudo No me enseñes el culo, dale No me mires Ahora sí Ahora te veo bien Bueno, no ha caído nadie El edificio va al lado ¿Qué pasa? Ha caído gente Yo me la he quitado Yo no he quitado nada No hay pruebas Luego dices que no quieres que yo vaya a luchar a tus A tus casas Perdón Pero como me dijiste que había uno al lado Ya me dio miedo irme al otro lado Eh, en esa ahí Cayó uno ¿Puedes marcarlo? Lo acabo de marcar en amarillo Bueno, yo ahora no te puedo acompañar No, ahora no puedo En amarillo, vale Perfecto Algo ya no está ni ahí No, pero imagino que no estará Pero bueno Tenemos una referencia En más o menos En dónde está Sí ¿Es un chambieros de casa? Eh Un chambieros de casa 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 Libre Libre Sí, 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 sí Es sinvergüenza Es el brillo Es tu la mirando Es que Es Mica 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 ¿Dónde está el coste? No estoy yo. Bueno, bueno, sí. ¿Vale? Bueno, pues no te hagas tú que te moviendas. Me voy poniendo un botiquín. Bueno, vamos a ver si por aquí hay. Y ven, dame, queda con una. Mira, aquí hay un botiquín. ¿A dónde está el coche? ¿Vale? Ahora lo cojo, ahora lo cojo. Si no, lo cojo yo. A ver. ¿Dónde está el botiquín, dices? En el coche. En el coche está, en el coche está. ¿Vale? Pues, pues, yo quería ir a verlo pasando. No podía ir a pasar. Yo, claro, yo digo... Y entonces, ¿qué estaba con él? Y yo, claro, yo no quiero. Porque, no, no, no. Y yo, no, no. Y yo, no, no. Y yo, no, no. De nivel 1, si lo quieres. Hombre, mínimo de nivel 2, tío. Ya, pero si quieres. Tú me has hecho un casco, no me has especificado. ¿Van botiquines, Ben? Ya, ya tengo, tengo baes Tengo tres y seis vendas No sé a dónde va, ese va al revés, tío Oye, aquí hay dos botiquines, tío Venga, aquí el casco de nivel 10 ¿Dónde? 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 Si ves una mirada, yo qué sé, por cuatro, por lo que sea Tengo una mirada por tres. Vale. Tengo una mirada por tres y eso no puedes. Es una caca. Voy a quitarme las botas, voy a quitarme los botines, los botines. Los botines. Tú ríete, pero mi hermano cuando vino a Mallorca y se fue a comprar los zapatos. Quiero unos botines y la dependiente no sabía lo que era. Ah, un coche. Un coche viene. Bueno, no sé si se ha parado aquí o... No he escuchado nada. Iba por la carretera, pero no sé dónde se habrá ido. Aquí tiene, hay un montón. ¡Pum! Bueno, a ver si me da un cojo. A ver si me da un cojo. A ver si me da un cojo. Una cosa es toda la verificación que se da un cojo. Es que me parece un error que lo mismo es que... Te tienes que preguntar como... Como lo que te lo que es, con tu libro que se lleva a la casa. Y te dejo 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 a la casa. Y a veces sí, me dijeron que en el cojo es igual. ¿Qué está? ¿Tu mujer al lado de tu...? No. Se le escucha como que estuviera aquí en la sala. Está en otra habitación. Estamos con las puertas abiertas, pero está en otra habitación. Se le escucha como si estuviera... Si no, pon el directo y lo verás. Si lo creo, sí. ¿Cómo está el tema? Hay que moverse... No se sabe. Sí, la acabas de dejar de salir. Un poquillo. Un poquillo, si estamos... Ah, bueno, sí, vámonos. ¿Nos vamos ya? Sí, vámonos, que luego nos pillan. Falta un minuto y medio, eh. Bueno, pero que aquí no hay nada para estar aquí parado, vamos yendo. Eso sí, ¿verdad? Ahora que pase el otro coche. ¿Dónde está? ¿Dónde está el agua? ¿Esto no es como un minuto y aquí está el agua? A ver, bueno, no hay nada más que cerrarse, pero... Se me lleva a llevar, que se va a llevar, y se me lleva a llevar... que se me lleva a llevar, y se me lleva a llevar. Que a veces miras el mapa y no miras la carretera. Me han disparado no sé dónde. Bueno, nos están disparando aquí. ¿Está aquí? Quizás, tal vez. ¿A quién te gusta? No, no me gusta ningún sitio. Siempre me pienso que va a haber alguien. Pero bueno, en algún sitio hay que ir. ¡Oh, mochilón! Quédatelo. Te estimamos, el Juan era, el Juan era el Padre. Bueno... Pero luego le caken al que estaba, y al último ya traían los con 1. He estado mal, entonces a la caja que el Juan empezaba... Estaba haciendo casos, estaba haciendo casos... Bueno, Léa Dicunyán, que no le daban mi mundo aqui em bottles. Y másaj4... Ve, ve las, me he dado cuenta, ve la granada si no las coges, tío. Y las cojo, lo que pasa es que ahora ya tengo, tío. Cargador ampliado, esto quiero ya. ¿Qué es lo que pasa? Mira si ves alguna, porque es que todavía sigo teniendo la de tres, la de dos. Vale. Esta partida porque admira de vista. Y la vida sigue en la puerta del tic-tac. Y no, digamos, yo no la vi. O sea, yo no la vi. Me da un poquitillo. No, 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 no. Superpacadora eres. No, 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 no. Pero voy a ver, que dos, que queda alativo. Eh, muy cerca nuestro, tranquilo. Eh. Ahí, ahí. En esa... No, se va, se va, se va. Con dos, ¿eh? Eh, espera. Han venido, han separado gente aquí. Eh, ¿me estás escuchando? Sí. Está parado gente aquí. Ha venido una bestia de grizzly. Ocho. 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 Sí, 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 sí. Vale. Ha muerto. Vamos a movernos, ¿eh? Gracias. 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 ¿Sabes por dónde están, más o menos? Sí. ¿Por dónde? Está debajo nuestra. Está debajo nuestra. Está debajo nuestra. Hay un montón de gente. Tú intenta salvarte, tú. Maté a uno. Ah, me han dado. Y no sé dónde. Me mataron. Pónganme 24. Guau. A ver. Hay un montón de gente abajo. Maté a uno, pero no pude más. Es que les tiré una granada perfecta y no le hicieron nada, tío. La he tomado por saco, me han matado a mí. Sí, mira. Tenía dos debajo. Tres. Justo debajo mía. Sí, había un montón. Y el que más mataba a mí ha sido uno que estaba tomado por saco. 173 de daño. Muy bien. Bueno, ¿cómo te ha parecido el cambio ese de...? No se ha notado, ¿no? No, no sé, bien. Parece que bien. Parece que bien, ¿no? No. Eh, son las... 19 y 41. Una de la tiempo. Bueno, una más. Una o dos, ¿no? Depende. Una larga o dos cortas. ¿No? Sí. Bueno, voy a esasEREicon. Sí. Os pisos de las mujeres.... Estaba matado. . Algo. Puede o... Desde los дней. Aprende yo te habría inspirado. Ahí están las cosas. Ya lo habría encontrado, me esquerda... Marca tú. Vale. Hoy Nando no se pone. No sé. Vale, ¿qué pone? Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 de noche, de noche se tendría que ver menos y haber visiones nocturnas está ya guapo está ya guapo ¿Para coger? ¿Para coger en los cuatro? Sí. ¿Para educante? No he visto, pero no te fíen nunca. Claro, pero al final dice el... ¿El pequeño? ¿Es un móvil? Sí. El pequeño no me decía, pero... Pero quería que me vayas desde aquí. Mira, yo... Está bien, está bien. ¿Lo querías? No, pero creo que lo haces. ¿Tenemos que... ¿En algo? ¿Por aquí? Claro, yo, de todo. Esta no puede ser. Esta no puede ser. Mira, yo tenía que poner aquí. Ah, sí, esto que... Ah, qué cosas... Yo por eso no me voy a ir a decir. Me haría mucho más de los hombres que... Este es lo primero de la Navidad donde me he atropellado. Pero había cosas que digo, esto es para mi prima, esto es para mi bien. Y lo voy a tratar de hacer así, comprar las cosas... Son cosas churísimas y muy bacanas. Claro. Esto es para mi primavera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy. Vale, dice vale. No, he dicho voy. Vale, vale, vale. ¿Qué es el counter? ¿El counter? No, el hook. ¿El hook? ¿El hook? No, el que tú dices... Peck. Ah, vale. ¿Te gusta una cosa mucho y dices peck? Que es... Por el culo. Ah. Ah. Que en realidad es una expresión que empezó a hacer popular la... Soy una primada. Y de esto... No, 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 no. De esto me ha ido por el culo. Y yo... No, no, no. Yo, yo, yo. Es esto una mira pequeña... ¿Eh? ¿Eh? ¿Y esto? que llevo una mira por... hostia esto que es tengo una mira por face no, pero si lo que quiero es una mira pequeña holográfica o tal si y una sniper hola que tal hola 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 aquí tienes una mira por seis pero que no quiero mira por seis ah pues que te den por culo bueno a lo mejor la quiero cuando tenga una sniper pero no la tengo todavía estoy buscando una sniper y no hay manera tío mira por dos pues mira podría hola necesito una sniper sí o sí ¿eh? una mira por seis mira yo vámonos por otro lado tío que necesito una sniper vale que se para esa zona a las 8 a las 8 a las 8 a las 8 aún tu padre has hecho nada y a ver si estás espabilado hay en coche si quieres no 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 ahora mismo vamos bien aquí hay dancia donde vamos hay tiros ¿eh? donde vamos hay tiros pues no tienes una mira por seis una mira por seis aquí hay una mira por seis pregunto si tienes no pues la tenías que haber cogido la tenías que haber cogido la tenías que haber cogido tengo por cuatro aquí hay una mira por cuatro que la has tirado tú seguro sí pues tenía dos ah vale no 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 aquí hay que hasta�� Votas viuda negra Cuidado que por aquí hay gente Los veo, los veo, no te muevas ¿Dónde? ¡No te muevas! Quédate campeo en algún lado Cuidado que... ¡No te muevas! A ver, ¿y tendré que ir a ayudar? No me tienes que ayudar porque no me están viendo Si quieres vamos por ellos ¿Dónde están? Pues no lo sé, yo lo escucho nada más ¿Qué? A ver, ¿no te muevas? Están aquí, de detrás de la casa esto Por tu lado ¿Por dónde? ¿O están arriba de la casa? ¿O eres tú el que te mueves? ¿No te muevas? Ahora sí Pues no eras tú A mí que están encima de la casa En la casa adentro Puede ser Sí, están en la casa adentro ¿Te das una granada o algo? No tengo ¿Tienes tú? No tengo No, no sé No, tío ¿Estás dentro de la casa? Sí No lo escuchas, tío Sí, sí, oírlo Lo oigo ¿Qué hacemos? Pues espera que salgan ¿Y si no te valen? Pues yo qué sé Es que te vas ahí Y te van a dar Van a tener que salir Y nosotros también Me han tirado Se tiró por una ventana Y estaba justamente Mirando otra cosa, tío Qué asco Me está loteando Hay chiste en este ¿O no es, tío? No lo sé ¿Pero cómo puede ser, tío? Te salen todas las balas Para arriba, tío Tienes que intentar Darle para abajo Cuando tiras eso Vale ¿La última? Venga Venga La última, chicos A ver si está Estás todo el tiempo Mirando a un lado El último más rabia me da ¿Y cuándo? Llevo a la tienda Porque esto Se ve que ha estado Bueno Ha tenido Peñones Chicos, yo estoy En casa Pero no tengo El ordenador en casa Lo he llevado a la tienda Porque esto Se ve que ha estado Bueno Ha tenido un problema De dos o así Que le salía La placa base Y no se me encendió El ordenador Lo tienen que llevar Pues en tema de la garantía Están ahí Que me lo están arreglando Me dicen que si no Se lo llevan A las piezas de esta De la compañía Para la semana que viene Ya lo tengo Si tienen que mirar Si tienen que mirar La propia compañía De las piezas Se ve que te harán 22 días Imaginaos El Johnny siempre le pasa Algo con el ordenador Ya Es que te compre un ordenador Que le ha costado Casi 3.000 euros Y le va Como le va Pues Todas las narices Venga la última Chicos Y saco la perrita Teníamos que probar Primera persona ¿La has probado alguna vez? No Es más difícil Sobre todo Para la gente Que está más acostumbrada De tercera persona Pero no te pueden Campear en tercera persona No sé si me entienden Tiene que asomarse Si te quiere matar Se tiene que asomar Si te quiere ver Te puede Con el sonido Puedes dirigir Más menos Joder ¿No te pasa Que entre más duermes Más sueños tienes Tío ¿El qué? Entre más duermes Más sueños tienes No Joder ¿Qué pasa? He dormido un montón Y sigo teniendo sueños Jautín ¿No? Jautín Tira ahí Jautín Jautín ¿Dónde está la marca? Ya me lo paso Yo ya me he seventado Yo solo Seventa tu solo Eh Joder Sí ¿Sí? ¿Me gusta más? Ajá Tiene que pasarse Este Y tiene mucha angue Termino esta partida Tiene que ser Por aquí. Por aquí. Por todo es la Tomigán, la Tomigán, la Tomigán, tío. Pues no es mala arma, ¿eh? Te lo digo yo, ¿eh? Hay peores. De cerca revienta. ¿Eh? De cerca revienta. ¿Esto no es serio? No. 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 A donde. Dani, estás tocao, tío. Ya lo sé, si me he metido una hostia que nos veas. Au. Buenas. Ahora, ahora, que hacemos la última. Vale. ¿Vais a echar otra? Eh, yo no. Yo me voy a sacar a la perra. que tenía hoy reunión con la asociación de airsoft y pues hemos acabado ahora yo ayer estuve con tres rubias y tres morenas y por eso no entré y tampoco pasa nada tengo gente tengo gente vale lo que dices digo que me sabes mal por ayer porque por irme sin avisar nada que pasó pues habla no crees más me reclamó mi mujer y cualquier y cualquier y cualquier eso mismo pues no había cosas que pasar pero por dónde estaban he matado uno pero pero no ha cabido del todo tiene que haber otro por donde estoy yo marco déjame lotearlo me dispara me dispara me dispara y me ha dado a mí no hay pero el tío si está la pared del medio como me ha tirado me ha tirado gente 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 entra entra y es que ya voy ya voy voy encima bien en la que está bien el tío se me ha tirado eh mata curate venga estoy mátalo 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 que está cargando pero pin tío si le elevas que un cargador No le mando ni una Como subió, tío Vale, yo también Luego, si puedo Bueno, gente, nos vemos Mañana más y mejor